¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Chicas, en esta ocasión les voy a estar dejando un video donde me estoy inspirando en mi primer video en YouTube. Ya cumplí dos años en esta linda comunidad. Este look que llevo el día de hoy lo voy a estar haciendo mientras les cuento un poquito de todo este paseo que ha sido YouTube para mí a lo largo de estos dos años. Así que espero que disfruten este maquillaje de verano, lo que yo considero que es mi diseño de maquillaje ideal. Los colores que más me favorecen, si tienes ojos negros, si tienes cabello negro y un color de piel más o menos así como el mío, piñonado. Este tipo de maquillaje seguramente te va a favorecer muchísimo y te lo muestro a continuación. Chicas, y quise hacerles este video porque ya cumplí dos años en YouTube el pasado 21 de julio. La verdad el tiempo ha pasado súper, súper rápido y yo no tenía idea de verdad que las cosas fuesen a caminar como han estado caminando, como saben y si no lo saben. Mi trabajo es hacer televisión desde los 16 años y básicamente yo vine a México a trabajar como conductora de televisión y como actriz. Buscando la manera de seguir creando cosas, de seguir haciendo cosas, yo decidí pues volverme YouTuber. Y mientras les cuento un poco las razones por las que me hice YouTuber, voy a estar rindando un poco mis brochas y voy a empezar a aplicar entonces este maquillaje. Que me da mucho gusto presentárselos como mi diseño de maquillaje y no porque yo haya creado el hilo negro, no, sino porque después de tanto tiempo y ya dos años continuamente haciendo videos y grabando cosas, he estado como buscando ese diseño de maquillaje que me encante a mí, que yo sienta que me favorece al 100% y creo que este diseño que les voy a presentar el día de hoy es ese. Sobre todo muy, muy bonito para el verano. Y como ya les he mencionado en otros videos y quiero que me perdonen la cantidad de pegamento de pestañas que van a ver en este video, estuve aplicando pestañas individuales anoche para hacer algunas fotografías y por eso no pude publicarles este video en domingo. Ya yo les he comentado en otras ocasiones que pueden estar aplicando también un poco de corrector, de ojeras, les va a servir perfectamente para este propósito de preparar el párpado para aplicar sombras. Ahora voy a estar utilizando dos paletas que me encantan. Yo les he hablado muchísimo, de verdad que yo creo que ya están aburridas, de que les hable de esta paleta de Beauty Creations que es la Irresistible. Pero también tengo esta paleta de Beauty Creations que es la Disney. Y yo debo confesarles, chicas, que al principio cuando yo compré esta paleta que les hice al review, esta paleta a mí no me encantó. Mientras más uso le he dado, me he dado cuenta que es una paleta preciosa. De hecho, esta paleta es el complemento perfecto y con el que conseguí mi diseño de maquillaje y con la que yo creo que puedes conseguir looks de verano muy, muy bonitos. Esta la compré en el centro de la Ciudad de México, pero también la consiguen en Todo Moda, en Trendy, en estas tiendas que son de accesorios. No están repetidos los colores de estas paletas. Estas paletas pareciera que fuesen iguales, pero no. Estas paletas son distintas. De hecho, la formulación de cada una es diferente. Y para empezar a darle dimensión a este ojo y crear una transición bonita, no muy oscura, porque no quiero hacer un look oscuro. Quiero hacer un look muy veraniego. Voy a estar utilizando el Golden Oakry, que definitivamente es mi sombra favorita de esta paleta. Como pueden ver, ya se me está desgastando. Pues yo este canal tiene ya 8, ¿qué? 10 años. Yo tengo 10 años con este canal. Pero en este canal lo que yo tenía publicado era básicamente mi trabajo como conductora, algunos clips de mi trabajo como actriz. Yo tomé la decisión entonces de empezar a crear contenido de belleza hace dos años, en el mes de julio. Daniel, mi novio y yo, hemos tenido esta necesidad de crear cosas. Él comenzó a comprar su equipo de fotografía, comenzó a hacer sus cosas. Y a la par yo empecé con la idea de crear contenido de belleza. Entonces él compró equipo, empezamos a comprar luces, empezamos a grabar una que otra cosa, como a experimentar qué queremos hacer. Y ustedes pueden ver a lo largo de todo este canal la, digamos, diferencia o el crecimiento que hemos tenido. Y yo digo hemos porque él es parte de este canal. Ustedes no lo ven a él frente a la cámara, pero él me ayuda muchísimo. Mi idea era hacer maquillajes, hacer solamente looks, ¿no? Más básicamente como este video que estamos viendo hoy, de crearles un maquillaje. No tanto de reseñas, porque honestamente en ese momento yo estaba desempleada. Y para continuar entonces con este maquillaje voy a empezar a tomar este color Fire que está acá. Lo voy a tomar muy suavecito con el pincel para difuminar. No lo limpie, como pudieron ver lo utilicé igualmente. Y voy a darle entonces continuidad a esta transición. Y yo la verdad no tenía dinero para estar comprando maquillaje para presentarles reseñas, por muy económico que fuera el maquillaje. Entonces yo comencé con mis videos haciéndole looks, como inspirados en una u otra cosa. Eso lo pueden ver también en los primeros videos que está acá en el canal. Pero honestamente no tenía idea de cómo funcionaba YouTube y todavía sigo aprendiendo muchas cosas. No crean que ya lo sé todo y que tengo este conocimiento absoluto de esto. Yo estoy aprendiendo todos los días algo nuevo. Me gusta aprender y lo que no sé lo pregunto. De poquito a poco fui como aprendiendo qué tipo de videos son los que querían ver, qué tipo de contenido es el que más les llama la atención. Se me ocurrió entonces empezar a hacer videos sobre tips para maquillar ojos, bases para rostro, cómo maquillo mis cejas, hasta el buen y grandioso día que se me ocurrió grabar un video sobre cómo maquillar párpado caído. Este video, mis chicas, es el video con más vistas. Ya se los he comentado antes en otros videos. Se pasa de las 200.000 vistas. Y a mí me da muchísimo gusto que ese video guste tanto y que los comentarios siempre sean positivos. Como pueden ver, aquí estoy también dándole un poquito más de color a la transición, pero no lo estoy haciendo con ningún color café, sino que lo estoy haciendo con este color Fire, que es un color muy extraño porque se ve rojo, pero al aplicarlo acá y al difuminarlo bien, toma una tonalidad naranja muy, muy bonita, que la verdad me gusta mucho para complementar la transición. Voy a tomar este también, que es para difuminar, para volver a tomar este color Fire. Y voy a tomar un poquitito del color Charming, que es un café bastante oscuro, para darle entonces un poco más de profundidad a la cuenca de mi ojo. Y poco a poco entonces yo fui teniendo una estructura en el canal, me puse a pensar, tengo que organizarme ya para ver cuántos días a la semana puedo grabar, pero entonces ya con esto se unió la buena noticia de empezar a trabajar nuevamente en televisión, empecé a trabajar en Capital 21, pues obviamente tenía una responsabilidad todos los días en vivo. Yo tomé la decisión de publicar dos veces por semana, miércoles y domingo, y muy pocas veces pasa lo que está pasando, por ejemplo, hoy. Yo trato de organizarme y de grabar aunque sea muy tarde, y de editar aunque sea muy tarde para presentarles el video a ustedes, porque no quiero que se desajusten, no quiero que ustedes ya tengan una idea de que yo publico miércoles y domingo y que tengan que ver o que vean los videos en otro momento. Afortunadamente ya tenemos la casilla de comunidad habilitada en el canal, porque esto es una cosa muy bonita que está pasando con YouTube, que está buenísimo porque les puedo dejar encuestas, les puedo dejar preguntas, les puedo dejar comentarios y pues avisos como les dejé anoche, haciéndoles saber que no podía publicar anoche, o sea, ayer domingo, sino hoy lunes. Voy a tomar nuevamente mi color Golden Ocry, y lo voy a mezclar con el color Lice, que es un color vainilla muy bonito, súper cremoso de la paleta Tizmi, para darle entonces un poquito de realce a este hueso de la ceja. Gracias a varias personas, porque no puedo decir que esto ha sido sola, yo también tengo algunas personas que trabajan conmigo, que me han ayudado a hacer contactos, que me han ayudado pues a empezar a mostrar mi canal y a decirles, mira, yo hago esto, yo soy Gabriela Ávila, hago esto y hago lo otro, porque no crean que esto llegue a todo el cielo, disculpen los martillazos en la casa de al lado, ya saben. Hay algunas marcas que ya sí se han puesto en contacto conmigo, digamos, por su parte, no he sido yo la que se ha comunicado con ellos, pero por otro lado, yo también me he comunicado con otras marcas, voy a hacerlo desde acá del centro, y no necesito que sea demasiado, demasiado pesada la aplicación, solamente para borrar un poco, ¿verdad?, este color oscuro en la cuenca. Esto de YouTube es un proceso, honestamente, yo siento que el canal, mi canal todavía es un canal pequeño, que afortunadamente está creciendo de manera orgánica, de manera muy bonita, ustedes se han acercado porque les ha gustado mi contenido, y las amo por eso, porque es súper, súper lindo crear algo que a ti te guste y que guste, no tener que inclinarte a hacer cosas que no te encanten, pero que sabes que son muy vistas, a mí, honestamente, no me interesa crear contenido que sea extremadamente viral, para solamente tener vistas, chicas, porque yo creo que al final la gente se termina cansando, y uno terminará preguntándose qué más puedo hacer, porque ya lo mostré todo, entonces yo creo que siendo fiel a quien yo soy, y al contenido que a mí me gusta hacer, voy a estar feliz, voy a estar tranquila, creo que nunca se me van a acabar las ideas, porque además me gusta preguntarles a ustedes qué quieren ver, qué les gustaría ver, y me da gusto que muchas se comuniquen, y por otro lado me da un poco de pena tener que decirles, eso no lo puedo grabar, no porque no quiera o porque no pueda, sino por tiempo, por más que quisiera tener más tiempo, no lo tengo. Hay cosas que puedo hacer, pero hay cosas que cuando requiero de la compañía, de una modelo, por ejemplo, no lo puedo hacer. Yo creo que poco a poco eso lo podré ir haciendo, así como al principio solamente grababa un video al mes, ahora estoy grabando dos a la semana, imagínense. Voy a tomar un bisel plano con la punta un poco redondeada, lo voy a humedecer con mi agua de rosas de mumuso, que me ha fascinado, chicas, se las recomiendo para este objetivo. Fíjense lo que voy a hacer, voy a tomar esta sombra que se llama Classy, es una sombra metalizada, duocromática, muy bonita, y la voy a estar aplicando entonces solamente en la parte del lagrima. Hay muchas cositas que vienen en camino, independientemente de que sea una marca, que se ponga en contacto conmigo, que me obsequien cosas, mi opinión siempre va a ser 100% honesta. Voy a mojar nuevamente. Y voy a estar tomando el color Dermy, que es un color bronce precioso también. Si hay alguien que esté haciendo YouTube, que tenga información al respecto, por favor les pido que me ayuden, porque tengo entendido, ¿verdad?, que la aduana acá a veces tiene un poco de complicaciones con los productos de belleza y no llegan al destino. Entonces muchas de estas marcas que se han comunicado y con las que yo me he comunicado están en Estados Unidos y me piden dirección y me han enviado cosas a México. Tengo el temor de que no lleguen. Creo que hoy llega un paquete. Les estaré contando por Instagram Story. Siempre les cuento un poco por ahí lo que va llegando y lo que vamos a estar haciendo con esos productos. Entonces, chicas, si ustedes saben si hay alguna manera en la que los productos siempre, siempre lleguen o con alguna compañía específica o hay algo que yo tenga que tener en cuenta, háganmelo saber en la caja de comentarios las chicas que viven acá en la Ciudad de México o en México en general que tengan información al respecto. Porque me da un poco de temor que los productos, y hablo de productos de maquillaje, los líquidos, los polvos, lo que se aplique sobre el rostro, esto pues corremos el peligro, las que hacemos belleza, reseñas de belleza que nunca nos lleguen. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy dando la dirección del domicilio de mi hermano que vive en Florida. Las cosas están llegando allá, a su casa, pero luego yo me voy a tardar un poco en resolver en cómo hago para que el producto llegue al destino que saca a mi casa y volvemos a la misma situación, de que si él me lo envía, por ejemplo, por DHL o por FedEx, existe la posibilidad de que el producto nunca llegue. Así que estoy en eso, mis chicas. Voy a tomar mi brocha para difuminar y voy a estarle dando acá suavidad a esta esquina. YouTube yo creo que siempre me va a acompañar, YouTube siempre va a estar ahí, es algo que voy a hacer porque me gusta hacer. Ojo, si llega la oportunidad en la que YouTube se convierta en mi trabajo de tiempo completo, lo voy a hacer más que feliz. Hago mis cejas y regreso. Yo tengo pues la idea de hacer mi primer sorteo en cuanto lleguemos a los 10.000 suscriptores acá en el canal, ya somos un poquito más de 8.000. Vamos a pasar al rostro y tal vez ven las cejas un poquito intensas, es porque este maquillaje de ojos aún no está terminado. Voy a estar utilizando entonces esta base de LA Girl y no me apliqué prebase en esta ocasión porque tengo la cara súper, súper, súper hidratada. Tengo toda una rutina maravillosa de hidratación que lo estoy haciendo entonces con la nueva línea de Missha que tuvo la gentileza, la marca de obsequiarme y de además darme el honor de hacerme embajadora de esta nueva línea que se llama Be Pollen Renew. Es una línea a base de polen que rejuvenece, reestructura tu piel, te la hidrata, pero de eso vamos a estar hablando en otro video porque quiero utilizarla por lo menos unas 3 semanas para yo contarles con resultados, contarles lo que yo he visto o lo que yo voy a empezar a ver en mi piel. Ya desde ya les puedo decir que he visto una hidratación como la que estoy acostumbrada con Missha, pero quiero ver qué más me aporta esta línea. Les voy a estar dejando entonces en el Insta Story algunas actualizaciones, pero hay un video completo segurísimo, vamos a hacer un video completo con eso. Voy a estar utilizando entonces mi LA Girl, mi base Pro Coverage, que es la base satinada. Qué bella esta base. Amo esta base, de verdad. Miren cómo se ve entonces todas las luces en el rostro. Queda la piel súper humectada, también es que tengo una muy buena hidratación debajo. Voy a estar pasando una esponjita para terminar de sellar este producto. Ya saben que las espongas tienden a barrer. Voy a aplicar un poco de corrector. No va a ser demasiado tampoco, apenas acá. Voy a dar un poquito de luz acá en la frente, en el puente, en mi barbilla. Y acá. Lo voy a estar difuminando con la misma brocha con la que apliqué la base. Siento que he hablado una eternidad en este video y no me quiero extender. Yo más que un canal de belleza, lo veo como un canal de bienestar. A lo mejor me van a ver hablar de cosas de alimentación, ejercicios, en la medida que la vida me permita volver a hacer ejercicios, yo les voy a contar también. Voy a estar tomando el color Charming. Voy a tomar un poquito, lo voy a descargar y lo voy a depositar solamente acá en la cuenca para darle un poquito más de profundidad al ojo. Mínimo. No quiero que esto se haga muy oscuro y que me vaya a quitar la calidez que tiene este maquillaje. Solamente para realizar un poco más la cuenca. Voy a aplicar este polvo traslúcido de LA Girl que definitivamente después del polvo RCMA, este es de mis favoritos. Es un polvo extremadamente pulverizado. O sea, miren, lo voy a abrir y ya esto sale. Porque en verdad es súper volátil, súper, súper finito y me encanta precisamente para sellar el área de la ojera porque no le da pesadez. Algunas chicas me han escrito que cómo pueden hacer para que su ojo no se les craquele el maquillaje, para que les dure más el corrector de ojeras. Tienen que sellarlo, pero sellarlo con un producto, digamos con el producto correcto. Yo lo que hago es aplicar entonces con una brocha y hacer una ligera presión para que el producto de corrector se quede fijado. Si se te hace mucho pliegue en el área de la ojera, entonces primero aplica el corrector. Haz como hice yo, que lo dejé un ratito. Y luego aquí que no he, digamos, sellado, con tu dedo anular, presiona un poquito para borrar esas pequeñas líneas que se puedan hacer y quitar el exceso de producto. Y ya luego de hacer eso, entonces sí lo puedes sellar. Y para hacerlo bronceado voy a estar aplicando este de Essence, el Sun Club Matte Bronzing Powder. Me ha fascinado. Ya me lo he visto utilizar. Este de verdad, creo que no tiene nada que envidiarle al bronzer de Hoola de Benefit. Además huele mucho mejor. Se ha vuelto mi bronzer favorito. Tiene un color súper ligero. Este lo puedes ir construyendo. Lo cálido que tú necesitas. No es naranja, pero tampoco tiene un subtono demasiado neutro, demasiado grisáceo. Es un color bien hermoso. Este para mi color de piel, que es un poco apiñonado y con subtono cálido le va súper bien. Esto lo estoy aplicando en manera de tres. Se los he presentado ya en otros videos. Me encanta este diseño de maquillaje, chicas, porque siento que lo puedo usar tanto de día como de noche. Se ve bastante colorido, pero no se ve recargado ni se ve demasiado como pesado el maquillaje. Fíjense que no tengo nada de negro en los ojos. Voy a estar tomando entonces esta paletita de Beauty Creations. Me he ido con Beauty Creations varias cosas en este video. Qué curioso. Pero esta paleta Contour me ha gustado mucho. Muchísimo. Esta sí se las recomiendo 100%. Estoy cansada de usarla. Siempre me da el mismo resultado, que es óptimo. Voy a estar tomando una combinación del Soft Brown y del color Tau para marcar un poco más el contorno de este maquillaje. Sencillamente hago un poquito de contorno. Lo voy llevando hacia arriba. No lleven nunca su contorno hacia abajo, chicas, porque se les va a ver la cara construida de una manera fea. Esto también lo voy a hacer poco a poco, de menos a más. Voy a aplicar un poco de rubor y voy a estar tomando Love Stroke de J.Cat Beauty, que como ya saben, si siguen este canal, les he dicho que no me fascina, que no es de mis favoritos. Curiosamente lo sigo utilizando. Si fuese un Smoky Eye, este rubor sería como que el ideal. Si decides utilizar algo de rubor, el Smoky Eye puedes llevarlo perfectamente con un bronceado y un contorno sin colocar rubor en tu rostro y también se ven súper bonitos. Sobre todo si quieres darle también un poco de protagonismo a los labios. Y por supuesto que no puede haber un look de verano sin un buen iluminador. Y para iluminadores buenos, este de J.Cat Beauty, los J.Glow Girl, ya saben que me encantan. Debí haber buscado el que es un color un poquito más cálido. Y de paso tomo las pestañas que no las tenía. Entonces, chicas, les decía que este color es hermoso. Miren qué bonito está. Extremadamente pigmentado. O sea, miren esa pigmentación. Pero este color que está acá que es el color Moonlight es hermosísimo también pero tiene un subtonio un poquito más cálido. Entonces, este me gusta más para la temporada de verano. Ya teniendo la brocha limpia, voy a tomar un poco, lo descargo y aquí sencillamente voy a dejarme llevar por la línea natural de mi pómulo. ¡Wow! Estos iluminadores son... son demasiado pigmentados, demasiado. Creo que me pasé, de hecho. ¡Qué cosa tan espectacular! Como pueden ver, tengo unas pestañas postizas muy bonitas, pero si se fijan, esta parte del ojo, la parte, digamos, que ya va llegando hacia la grima, se ve un poquito escasa. No se ve la línea completa de las pestañas. Entonces, para eso, vamos a tomar un pequeño pincel y vamos a trazar una línea que va a simular que estén un poquito más pobladas y que se vea esta pestaña muchísimo más natural. ¡Chicas! Llegamos al final de este video. Este es el look final, lo que yo considero que es un diseño de maquillaje ideal para mí porque, honestamente, no quise aplicar demasiada intensidad en los ojos. Voy a estar apenas... Y aquí lo hago con ustedes. Voy a estar retocando un poquitito la línea superior. Yo les dije que no iba a ser delineado, chicas. Al final, sí lo hice porque quiero que las pestañas se vean lo más naturales posibles y llevar entonces una pequeña línea superior que cubra la pestaña postiza. Esto te va a ayudar a que el ojo se vea mucho más estilizado. Como pueden ver, no hice ningún cat eye. Yo concentré este maquillaje solo con sombras. No utilicé sombras negras. Este maquillaje yo podría utilizarlo tanto de día como de noche. Este tipo de colores en mi piel siento que me dan luz, que me dan un poco de profundidad pero que el ojo no se me ve muy cargado, que el ojo no se ve pesado. Es un maquillaje que yo les recomiendo a chicas que tengan ojos verdes, que tengan ojos color café, que tengan colores negros, así como los míos que son bastante intensos. Este tipo de look seguramente les va a quedar muy muy bonito. Incluso chicas con ojos azules, este tipo de colores también les va a favorecer muchísimo. Ya yo les he dejado un video bastante completo donde les hablo de color de sombra según el tipo de color de ojos que tengan. Se les voy a dejar como siempre a un lado de la pantalla para que vayan y lo chequen después de terminar de ver este video. Gracias por acompañarme a lo largo de estos dos años. El tiempo pasa muy rápido y la verdad para mí ha sido como súper fugaz. Hemos crecido rápidamente en esta comunidad y seguramente vamos a crecer mucho más. Mientras más personas lleguen, más rápido crece el canal y para mí ha sido un verdadero placer. Es un verdadero placer grabar estos videos y compartirlos con ustedes dos veces por semana. Nos vemos en un próximo video. Te mando un besito. Bye, bye.